Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la música y las composiciones. Es algo que es relevante saberlo, porque cómo componer una canción para que sea agradable al Creador es importante. Me ha escrito Luciano, Shalom Rabino, gracias por compartir tanta sabiduría. Todas las noches, luego de agradecer al Eterno, le pido sabiduría y entendimiento, y ahí están sus vídeos y la palabra de la Biblia para revelar el conocimiento más preciado que se puede obtener. Aprovecho a contarles que soy músico y compositor, y desde que empecé a prestar más atención a las señales divinas, a conectarme más con Dios, encontré el camino de la bondad. Ahora solo me sale escribir canciones positivas a favor de la paz, del amor y siempre agradeciendo al Eterno, al Señor. Me gustaría saber si el Eterno ve esto como obras de agradecimiento o de adoración. A mí me sale del corazón, no busco nada, simplemente me sale escribir así. Lo saludo, que tenga un bendecido día, Luciano de Buenos Aires. Observad eso. ¿Eso es una señal? Esos pájaros intervinieron justamente cuando estábamos leyendo esto. O sea que esto es muy bueno. Lo que nos contó Luciano, escribir acerca de este tema, canciones positivas a favor de la paz, del amor, siempre agradeciendo al Señor. ¿Qué mejor que eso? Muchas felicitaciones. Eso es maravilloso. Cosas positivas, de la paz, del amor, agradeciendo al Señor, al Creador. Maravilloso. Yo felicito a Luciano. Es algo que lo máximo que se puede pedir, lograr conectar con la paz, con el amor, con el Eterno, con agradecer al Creador. Maravilloso. No tengo palabras para felicitar a Luciano por esto que es grandioso, es maravilloso. Y bueno, solo le deseo que siga por ese camino, escribiendo canciones, componiendo canciones de ese tipo, que hablan de la paz, que hablan del amor, que hablan de agradecer al Creador. Eso es algo maravilloso. Le deseo mucho éxito a Luciano. Observad los pájaros cómo están muy entusiasmados aquí participando hoy. Le deseo a Luciano mucho éxito y a todas las personas que son compositores y escriben acerca de la paz, acerca del amor, acerca de la bondad, acerca de agradecer al Creador. Bueno, eso es maravilloso. Mucho éxito para todos. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.